Mi primer combate es el punto de partida donde los nuevos entrenadores Pokémon como tú comienzan su viaje. En esta introducción al juego de cartas coleccionables Pokémon, tú y tu rival se enfrentarán en un combate Pokémon. Jugarán por turnos usando cartas de energía, de objeto y atacando para intentar dejar fuera de combate a los Pokémon del otro contendiente. El primer jugador que consiga dejar fuera de combate a tres Pokémon de su rival, ¡gana! En este video descubrirás cómo se prepara el juego, qué acciones se realizan durante cada turno, cómo ganar y por último verás una partida de prueba. ¡Comencemos! Toma una de las mini barajas y su tapete correspondiente. Busca el primer Pokémon de tu baraja. Una carta con un borde azul y el logo de una Pokéball. La baraja de tipo rayo comenzará con Pikachu. La baraja de tipo planta comenzará con Bulbasaur. Coloca este Pokémon en el puesto activo de tu tapete. Este será tu Pokémon activo cuando comience la partida. Busca la carta de energía inicial en tu baraja. Tiene un borde azul y el logo de una Pokéball. Coloca esta carta de energía en el espacio del tapete identificado con la palabra energía. Mezcla tu baraja y colócala en el espacio del tapete identificado con la palabra baraja. Lancen una moneda para ver quién empieza. Roba tres cartas de tu baraja. Estas cartas se convierten en tu mano. Coloca tus tres fichas de premio en el espacio del tapete reservado para las fichas de premio. Todo listo para empezar. El primer jugador comienza su turno. En JCC Pokémon, los jugadores se van turnando para jugar. Puedes hacer muchas cosas durante tu turno. ¡Vamos a verlas! Roba una carta. Al principio de tu turno, roba la primera carta de tu baraja. Esta carta se convierte en parte de tu mano. Si no te quedan cartas en tu baraja, sáltate este paso. Incluso si no tienes ninguna carta en tu mano, seguirás robando solo una carta durante este paso. Pon Pokémon básicos en tu banca. Puedes poner más Pokémon básicos de tu mano en tu banca durante tu turno. Solo puedes atacar con tu Pokémon activo, pero tener Pokémon en tu banca te permite continuar la partida si tu Pokémon activo queda fuera de combate. Magnemite es un Pokémon básico. Juega una carta de energía. Para jugar una carta de energía, coloca la boca arriba en el espacio de tu tapete identificado como energía. En cada turno, puedes jugar una carta de energía de esta manera. Esa energía se queda en el tapete y carga todos los ataques de tus Pokémon. Recuerda, la energía no se descarta tras atacar. Si no te quedan cartas de energía en tu mano, sáltate este paso. No pasa nada si no tienes suficiente energía para un ataque durante tu turno. Conseguirás más energía a medida que avance la partida. Evoluciona a tus Pokémon. Evolucionar a tus Pokémon te permitirá usar ataques más potentes. Para evolucionar a un Pokémon básico, coloca el Pokémon de fase 1 adecuado sobre el Pokémon básico correspondiente. Raichu evoluciona de Pikachu. Recuerda que las fases de los Pokémon se encuentran en la esquina superior izquierda. Si tu Pokémon tenía contadores de daño sobre él, estos se quedan en el nuevo Pokémon de fase 1. Puedes evolucionar a todos los Pokémon en juego, incluso a los de tu banca. Juega cartas de entrenador. Las cartas de entrenador te otorgan ventaja durante la partida. Para jugar una carta de entrenador, elige la carta de entrenador de tu mano. Lee el texto en voz alta y sigue las instrucciones. Después de haber jugado una carta de entrenador, ponla en tu pila de descartes. En este ejemplo, vamos a usar poción para curar 30 puntos de daño a Raichu. Si no tienes cartas de entrenador en tu mano, sáltate este paso. No es obligatorio jugar una carta de entrenador. Ataca con tu Pokémon activo. Atacar es la forma de infligir daño a los Pokémon de tu rival. Elige un ataque. En este ejemplo, vamos a usar bola volteo de Raichu para infligir 30 puntos de daño a Bulbasaur. Asegúrate de que tienes la energía adecuada comprobando las cartas que están colocadas en el espacio reservado para la energía. Bola volteo de Raichu requiere una energía rayo. Hay dos energías rayo en el espacio reservado para la energía. El número situado a la derecha del ataque te indica la cantidad de daño que hace. Sigue las instrucciones del ataque y coloca contadores de daño en el Pokémon de tu rival. Después de tu ataque, tu turno acaba. El objetivo es dejar fuera de combate a los Pokémon de tu rival. Un Pokémon queda fuera de combate cuando recibe una cantidad de daño igual o superior a sus PS. Cuando un Pokémon queda fuera de combate, va a la pila de descartes. Toma una ficha de premio de tu tapete cuando dejes fuera de combate a un Pokémon de tu rival. Así es como llevas la cuenta. Después de tu ataque, o si no puedes atacar, tu turno termina. Cuando tu rival deja fuera de combate a uno de tus Pokémon, pón ese Pokémon en la pila de descartes. Luego, elige uno de tus Pokémon en banca y colócalo en el puesto activo para que se convierta en tu nuevo Pokémon activo. ¡Ganad la partida! Cuando obtengas tu última ficha de premio o dejas fuera de combate al último Pokémon que le queda a tu rival en el tapete, ¡tú ganas! ¡Veamos un ejemplo de cómo funciona una partida! Para comenzar su turno, el primer jugador roba una carta. ¡Es Electrode! El primer jugador pone a Magnemite y a Voltorb en la banca. Y luego pone una carta de energía en el espacio de la energía. El jugador tiene ahora dos energías para que Pikachu use sus ataques. Pero veamos qué más puede hacer. Tiene a Electrode en su mano, por lo que puede evolucionar Voltorb a Electrode en la banca. El primer jugador acaba su turno atacando con Pikachu. Como tiene dos energías rayo en el espacio para la energía del tapete, Pikachu puede usar Bola Voltio. Pikachu usó Bola Voltio contra Bulbasaur. Se añaden 30 puntos de daño a Bulbasaur. Ahora es el turno del segundo jugador, que roba una carta para comenzar. ¡Y es un Odish! Pone a Odish y a Execute en su banca. El jugador tiene una carta de energía en su mano y la coloca en el espacio para la energía. Termina su turno atacando con Bulbasaur. Bulbasaur puede usar sus dos ataques al haber dos energías disponibles. Bulbasaur usa Látigo Zepa para infligir 30 puntos de daño a Pikachu. El primer jugador roba una carta. ¡Es una energía rayo! Pone la energía rayo en el espacio para la energía. Y termina su turno atacando con Pikachu. El segundo jugador roba una carta. ¡Es Scyther! Pone a Scyther en la banca. El Bulbasaur activo del segundo jugador tiene muchos contadores de daño sobre él, por lo que usa Cambio para moverlo a la banca y evitar así que reciba más daño de Pikachu. Y pone a Scyther en el puesto activo. Scyther está preparado para atacar. El segundo jugador descarta la carta de Cambio. Scyther usa Tijera X para atacar a Pikachu. El segundo jugador lee el texto en voz alta y lanza una moneda para el ataque. ¡Scyther hace 60 puntos de daño a Pikachu! ¡Increíble! ¡Es un fuera de combate! El segundo jugador toma una ficha de premio de la sección de fichas de premio del tapete. Solo tiene que dejar fuera de combate a dos Pokémon más para ganar. El primer jugador pone a Pikachu en la pila de descartes y mueve inmediatamente después a Electrode al puesto activo, antes de que comience su turno. La partida continúa hasta que un jugador haya obtenido tres fichas de premio, dejando fuera de combate a los Pokémon del rival. Mi primer combate es solo una primera aproximación al mundo del juego de cartas coleccionables Pokémon. Si quieres aprender más sobre cómo jugar, dale un vistazo a Academia de Combate de JCC Pokémon o visita el sitio web de JCC Pokémon.